acompañándonos a nombre de la firma EY, les damos la más cordial bienvenida. Vamos a ir subiendo el número de participantes, entonces estamos prácticamente ya comenzando. Nos gustaría que esta plática fuera lo más interactiva posible, así que les vamos a pedir, si pueden ingresar a esta herramienta, lo pueden hacer a través de la página www.menti.com e ingresar este número de código. Otra opción también puede ser que con su smartphone puedan escanear el QR que está arriba a la derecha para que ustedes puedan entrar a esta aplicación y que durante la charla podamos ir haciendo algunas preguntas que nos ayuden a tomar un poquito el pulso de cómo están los participantes el día de hoy y sus opiniones acerca de algunos tópicos que vamos a tratar para aquí. Bien, nos gustaría un poco presentarnos con ustedes y presentarles a mis colegas. Mi nombre es Marco Antonio González, yo soy socio de la práctica de People Advisory Services en EY. Tengo pues casi 20 años en el negocio de la consultoría, ayudando a organizaciones a crecer y a competir, conectando las capacidades de su talento con su estrategia de negocios. Me acompaña también mi colega y amigo Gustavo de la Torre, que es uno de nuestros especialistas, gerente de la práctica de People Advisory. También mi colega y amiga Don Serrat Tielbe, gerente de la práctica de People Advisory Services. Y Melisa Martínez, quien también es mi colega y amiga, que es una consultora senior de People Advisory Services, que nos van a estar acompañando a lo largo de esta presentación. Si vamos a la siguiente lámina, por favor, me gustaría presentarles lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, hemos dividido esta plática en cinco grandes tópicos. La primera es un poco cómo podemos navegar o qué es lo que ha ocurrido en esta crisis por el COVID-19. Vamos a platicar un poco de cómo, desde nuestra perspectiva, las organizaciones deben responder y cómo deben preparar el regreso para construir lo que le estamos llamando la nueva normalidad o el new normal. Y al final vamos a tener un espacio para hacer preguntas y respuestas. Sin embargo, les quisiéramos ir pidiendo también, si en el chat ustedes nos pueden ir, o en la sección de preguntas y respuestas, si pueden ir poniendo las preguntas que a ustedes les vayan viniendo a la mente mientras vamos avanzando en esta presentación. Y así, al final, ir contestando algunas de ellas. Si no nos da tiempo de contestar todas, estaremos enviando por correo, junto con esta presentación, la respuesta a las preguntas que ustedes nos hagan. Vamos a la siguiente, por favor. A mí me gustaría comenzar un poquito por los cuatro tópicos que describen lo que nosotros llamamos la navegación a través de la crisis por el COVID-19. Bien, nosotros en la firma hemos creado un concepto que le llamamos una respuesta en tres grandes etapas. Le llamamos el ahora, el siguiente y el más allá. O el now, el next y el beyond. Y un poco tiene que ver con la forma en que las organizaciones responden de acuerdo al momento que están viviendo enfrentando la crisis. Vamos a recordar que el primer momento de shock en México, pues, digamos, aunque ya habíamos escuchado por ahí que estaban ya los primeros contagios en China y ya algunos países se estaban extendiendo y empezábamos a escuchar de las medidas que se estaban ya tomando. En México, este, oficialmente, pues, el 11 de marzo ya se declaró la pandemia global y el 23 de marzo en México se implementaron las iniciativas de sana distancia y de contingencia sanitaria. El primero de abril ya se decretó la distancia obligatoria, el cierre de comercios y las actividades no esenciales. Y yo estoy seguro que para muchos de ustedes, como para nosotros, esto fue una reacción de shock y que claramente no estábamos listos para atenderlo. Y obviamente nuestro foco está en lo que tenemos aquí como nuestro número dos, cómo responder. Y claramente nos fuimos hacia la seguridad y protección de la gente, principalmente, y asegurar la continuidad operativa de nuestros negocios, mantener la liquidez y los compromisos, y rápidamente adaptarnos a las nuevas necesidades, ya sea en el trabajo a distancia, por un lado, y por otro lado, el escalonamiento o la asignación parcial de las actividades que teníamos pendientes. Creo que se nos fue un poco la señal ahí de la presentación. Mientras tanto, sin embargo, aquí un punto importante que quiero decirles, más allá del shock que estuvimos viviendo en ese momento, la realidad es que las organizaciones no se pueden quedar mucho tiempo en ese momento de shock. Las organizaciones tienen que moverse y tienen que cambiar de mood rápidamente para, por un lado, sí asegurar la continuidad operativa del negocio, pero rápidamente cómo adaptarse y cómo mantener los indicadores de negocio, digamos, de una manera sana. A esto lo llamamos cómo navegar por la incertidumbre, que significa un poquito cómo sobrevivimos y cómo nos adoptamos en la operación. Y nuevamente, si vemos esto como tres grandes etapas, pues no nos podemos quedar planeando siempre. Necesitamos asegurar una forma de reinvención que nos lleva hasta nuestro punto cuatro, que es cómo le damos forma a la nueva normalidad, cómo nos preparamos para el cambio y cuál es el rol, digamos, de las áreas de capital humano en este sentido, para poder transitar hacia el modelo siguiente. Entonces, esta plática va a ir llevando estos cuatro puntos y vamos a estar interactuando con ustedes a través de la herramienta. Me gustaría pasarle a la siguiente lámina y pasarle el micrófono a Montserrat para que nos platicen un poco de algunas cifras que se estuvieron identificando ya en esta crisis. Gracias, Marco. Como siempre al empezar, pláticas como esta nos gusta dar un poco el contexto realmente de dónde estamos. Estas tres grandes etapas obedecen a un shock, un tsunami de eventos que nos llegaron muy rápido y nos llegaron, incluso nos tomaron, pues no preparados o no preveíamos el tamaño de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, estos son números que los queríamos poner en perspectiva un poco para ver el monstruo que tenemos enfrente, pero que podemos irlo viendo poco a poco a lo largo de la presentación. ¿Cómo podemos ir tomando esta información, irla procesando, como dice Marco, planeando en cada una de las etapas? Pero números gruesos, pues casi todos, todas las compañías, sobre todo decimos el 94% de las compañías de Fortune 1000, están viendo interrupciones en su cadena de suministro. O sea, ya sean retailers, ya sea la industria como que altamente impactada, o la que no, simplemente las cadenas de suministro por todo el tema de movilidad está siendo impactada. Yo creo que aquí los números más relevantes son, uno, el impacto financiero, por ejemplo, que vemos ahí casi del 80%, en donde todo mundo está previendo que va a tener impactos y esto por consecuencia tendrá que venir con ahorros y como ser más efectivos y eficientes. Y al final nos dimos cuenta que la mitad no tienen un plan preparado, no estaban listos para un plan de emergencias, ya no dígase una pandemia, sino un evento natural. Entonces, al no estar, al no tener planes, realmente su capacidad de respuesta y de reacción tiene que ser muy lenta. Y ahí el 80% de las compañías dicen que no están preparadas para enfrentar esta crisis. La idea es cómo en el ahora, en el siguiente y en el más allá, podemos ir viendo cómo este shock de información, este shock de eventos, podemos irlos procesando poco a poco. ¿Vale? ¿Quieren? Vamos a la siguiente. Aquí es una pregunta que nos gustaría interactuar con ustedes. Como les decía Marco al principio, en Menti, que es la aplicación que tenemos de preguntas y respuestas, ustedes pueden escanear el código QR y verán esta pregunta. ¿Ustedes qué tan preparados se encontraban para una crisis? ¿Cómo organización? ¿Cómo profesionales? ¿Completamente nada preparados? ¿O empezaron a menor medida? ¿O tenían un plan de contingencia? ¿O consideran que estaban completamente preparados? Nos gustaría ver sus respuestas. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su perspectiva? Y ahorita les proyectamos los resultados. Muy bien. Bien, como pueden ver, aquí ya nos están empezando a contestar los participantes. Digamos, hay un porcentaje menor que dice que están completamente preparados. Hay unos que dicen que nada preparados, un 12%. Un 12% que dice que se cuenta con un plan de emergencia y crisis. Y un 67%, que es el que está creciendo ahí un poquito, que dice que estábamos preparados en menor medida. Fíjense qué interesante. Esta misma plática la dimos hace algunas semanas y claramente había un factor de, se cuenta con un plan de emergencia o de crisis, que era mínimo en ese tiempo. Y en unas semanas, digamos, era, si no me recuerdo, alrededor del 3 o 4%. Y en un par de semanas, digamos, una muestra más o menos parecida, pues ya las compañías nos están diciendo que al menos ya hay un 14% que cuentan con un plan de emergencia. A ver, claramente, no estamos ante un evento que algunos especialistas han insistido en llamarle un evento de cisne negro. Es decir, un evento sin precedentes cuyo impacto no se puede predecir. Es completamente aleatorio el impacto que pueda tener. Sin embargo, hay algunas compañías, por ejemplo, que podrían estar mejor preparadas que otras. Y esto es, por ejemplo, porque tenían un plan de contingencia, porque tenían un plan de continuidad del negocio, porque su información la tenían completamente digitalizada y la tenían con accesos en la nube, o porque tenían dentro de la gente una cultura que ya estaba acostumbrada, por ejemplo, en el trabajo a distancia, o ya estaba acostumbrada, digamos, a trabajos virtuales. Pero hay otras compañías que esto completamente les toma en shock. Y no solamente no estaban preparadas para cerrar, sino tampoco para establecer cadenas de proveeduría o establecer el canal de distribución también con sus clientes. Entonces, vamos a dejar esta parte aquí como un primer esbozo de cómo nos tomó la crisis, digamos, esta audiencia. 60% preparados en menor medida, un 18%, digamos, si sumamos la parte rosa y la parte azul, pues prácticamente nos da el 80% de nuestras organizaciones, que es muy consistente con lo que nos presentaba Montse en la lámina anterior. Sí. El 80% de las juntas directivas decían que no estaban preparadas. Sí, Montse. Oye, Marco, nada más, teníamos un comentario allí en las preguntas y respuestas que nos decían que realmente se puede estar y se puede considerar algunos riesgos financieros, pero combinado con la salud o una crisis, incluso una catástrofe natural, es muy distinto. Entonces, yo creo que muchas de las personas que contestan preparados en menor medida dicen, bueno, pues estaba preparada para algún tipo de riesgo financiero o para un desastre natural, pero todo combinado hace que esto sea todavía el boom, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Bien. Si vamos a la siguiente, Melissa, por favor. Y también aquí, mientras regresamos a la pregunta, también hay que enfatizar que ya de alguna manera veníamos en este proceso, digamos, con un modelo de crisis global. Ya teníamos el tema petrolero desde hace algunos meses, ya teníamos la caída de varios mercados y esto, pues claramente, lo vino todavía a complicar muchísimo más. Me gustaría ahora pasar un poquito y pedirle a mi compañero Gustavo de la Torre que nos platique un poco sobre, desde nuestra perspectiva, cómo responden, cómo están respondiendo las organizaciones en estos tres escenarios. Adelante, Gustavo. Gracias, Marco. Pues, bueno, hemos visto estos tres grandes horizontes en los que las empresas están respondiendo. y, bueno, con base en las respuestas de la lámina anterior, pues, bueno, recuerdo hace ya casi, bueno, poco más de 10 años que fue la crisis también de influenza. Yo recuerdo que había empresas que estaban todavía menos preparadas, ¿no? por ejemplo, para el trabajo a distancia, etcétera. Entonces, yo creo que eso, eso de cierta manera nos preparó un poco para lo que estamos viviendo ahora, aunque, bueno, es ahora mucho, mucho más grande. Pero, bueno, los tres horizontes, pues, bueno, el primero es en el momento, ¿no? en el ahora. Y aquí, pues, básicamente es una, es una, es una respuesta, ¿no? O sea, básicamente se presenta la crisis y, pues, la respuesta es vamos a monitorear la salud de los empleados, cuidar la seguridad también de nuestros clientes y, pues, tomar algunas medidas en las que podamos proteger los, los ingresos y la, y la liquidez de la compañía, ¿no? Empieza a pasar el tiempo y, pues, entonces empezamos a saber estar en esta situación, ¿no? Y si, oigan, pues, ya no es solamente nada más reaccionar a lo que se nos está presentando, sino a tomar una decisión con base en lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, ahí estamos ya en el next, es lo que sigue. Oye, vamos a administrar un negocio en las condiciones en las que están y aquí las interrogativas que se plantean nuestros clientes es cómo mantengo las confianzas de mi, la confianza de mis clientes en el futuro, cómo debemos regresar a los centros de trabajo si es que lo podemos hacer en diferentes fases, cuál es el talento en el que me debo descentrar, etcétera. Y, bueno, una vez que ya terminó esta fase en la que ya tomamos una decisión con respecto a lo que queremos hacer, pues empezamos a pensar, oye, regresaremos a alguna situación normal o hay algún aprendizaje que haya tenido y que tenga que, pues, reorganizar mi negocio, reconfigurar mi estrategia en el más allá. Tenemos muchas empresas que de pronto activaron sus canales digitales, que han tenido que cerrar sus puntos de venta físicos y, pues, de pronto dicen, oye, pues, si hacemos esta modificación en nuestro modelo de negocios, pues, quizá este es el camino, ¿no? Y nos empezamos a preparar hacia eso, ¿no? ¿Cómo manejamos la comunicación? ¿Cómo es que apliqué el propósito de mi compañía durante esta contingencia? Y, pues, bueno, eso me ayuda a reconfigurar el futuro, ¿no? En la siguiente lámina, si son tan amables, tenemos una siguiente pregunta que tiene que ver con estos horizontes y es, oye, ¿en qué momento consideras que se encuentra tu organización? ¿Estamos resolviendo las urgencias o estamos empezando a plantear el futuro? Esto es, ¿estamos reaccionando o ya estamos deteniéndonos, tomando decisiones, planteando escenarios? Si son tan gentiles de contestar en la aplicación de Menti. Muy bien. Pues, bueno, aquí vemos que ya la gran mayoría pues está empezando a plantearse nuevos escenarios, a plantearse nuevos objetivos y, pues, bueno, si ya pasó el shock, ya respondimos y, pues, necesitamos empezar a ver qué vamos a hacer hacia el futuro. Y aquí también, Gustavo, si me permites, también tenemos un comentario bien interesante también ya en los participantes. Les recordamos que ustedes pueden participar también con algunos comentarios en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. y hay un comentario muy interesante de, estamos en las dos, este, ahí del lado de Ileana. Este, es correcto, fíjense que algo bien interesante es que muchas compañías al principio nos decían y lo veíamos mucho por el tipo de preguntas que nos hacían. Como ustedes saben, nosotros somos una firma de servicios que tiene diferentes disciplinas y la mayoría de las preguntas al principio estaban enfocadas en, oye, ¿qué puedo hacer con los empleados? ¿Qué pasa si los envío a trabajar? Están en su casa, ¿es riesgos de trabajo? ¿No hay riesgos de trabajo? ¿Qué pasa si llego a un acuerdo con los trabajadores para disminuir la jornada, disminuir el sueldo, pero yo sigo pagando sus aportaciones completas para que no pierdan los derechos en el INSS? ¿Es válido o no es válido? Es decir, eran preguntas mucho para resolver la urgencia. Conforme han venido pasando las semanas, las preguntas de, oye, ¿y cómo ven ustedes que va a cambiar los modelos de negocio? ¿Qué tan difícil sería moverme de mi plataforma 100% física a lo que nos decía Gustavo, ¿no? Los canales digitales. Y muchas compañías también han caído, digamos, en un gran error que aquí queremos compartir con ustedes. Muchas compañías dicen, primero voy a resolver la urgencia y hasta que no la resuelva empiezo a plantear el futuro. La realidad es que nosotros somos muy partícipes de que tienes que hacer las dos cosas un poquito traslapadas. Esto es, no tenemos que esperar a terminar de resolver las urgencias porque las urgencias realmente, ¿qué creen? No se van a resolver siempre y van a seguir saliendo. Y déjenme comentarles, hacer un paréntesis muy rápido. Existen tres grandes escenarios donde nosotros como firma estamos anticipando que se va a comportar la curva de los contagios en el mundo. Digamos, hay un primer escenario donde alcanzamos un pico y empezamos a bajar, comienza la recuperación económica. Ese es el escenario que todos queremos. Hay un escenario donde no se alcanza el pico, pero esta curva hacia arriba se mantiene durante mucho tiempo. Ese escenario es el escenario en el que caen muchos países y muchas sociedades cuando no se acatan las medidas. Y hay un tercer escenario que es el peor, es el que nadie quiere, que es en donde alcanzamos un pico, empieza a bajar, relajamos las medidas y entonces viene un brote. ¿Por qué no queremos ese escenario? Porque ese escenario alarga completamente el periodo de resolución de las urgencias y mientras las compañías no resuelvan las urgencias, no empiezan a plantear el futuro. Entonces, nuestra recomendación es no esperen a resolver, comiencen por resolver las urgencias, sí, no esperen a terminar de resolverlas, pero lo que nos decía Gustavo, adaptándonos a vivir así con ese nivel de resolución empecemos a planear el futuro y claramente pues ya eso nos deja estar en dos y aquí en ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Todos los días van a resolver nuestras urgencias y en un momento vamos a platicar un poco que si bien nuestra conclusión es que claramente no estábamos listos para esto, la llamada a la acción ahora es empezar a preguntarnos ¿para qué otra cosa no estamos listos? Porque claramente para el regreso a los puntos de trabajo no podemos darnos el lujo de no estar listos ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente lámina para continuar con la presentación por favor. Gracias. Aquí lo que estamos nosotros viendo es pues que la respuesta ante estas situaciones totalmente inesperadas y totalmente angustiantes también para la parte del negocio y para las personas es una respuesta en conjunto ¿qué necesita el negocio y qué quieren o más bien qué necesitan las personas? Y aquí queremos plantearles la idea de la pirámide de Maslow ¿no? En cierto momento estábamos operando en algún nivel de esta pirámide en un nivel pues alto porque ya las necesidades básicas estaban cubiertas viene ahora esta situación que pone en peligro que genera ansiedad y pues de pronto bajamos algunos escalones en la pirámide de Maslow como recuerdan las necesidades básicas se refieren básicamente a temas de seguridad perdón de necesidades básicas y psicológicas en cuanto a refugio comida lo principal ¿no? Las que siguen son las de seguridad seguridad en el trabajo seguridad en cuestiones de salud también y ya después empieza colaboración que tiene que ver con la parte de pertenencia a un grupo reconocimiento y realización ahorita estamos en los primeros escalones entonces tenemos que pues digamos buscar esta área común como lo representamos aquí en este diagrama de Ben en la que se conjunta se intersecta lo que el negocio necesita con lo que las personas necesitamos tenemos que gestionar la la crisis económica pero también la crisis psicológica y de salud de las personas y pues bueno ¿cómo es que nos vamos a mover hacia esa nueva normalidad? pues bueno buscando este equilibrio no podemos generar una solución solamente para el negocio y una solución solamente para las personas necesitamos estar en conjunto ese es básicamente el principio y fíjate Gustavo solamente para enfatizar muchas veces empezamos dentro de la organización a nosotros nos gusta mucho pensar que la organización es como una energía y la energía del negocio justamente la energía de las compañías está en esa intersección que nos comenta Gustavo entre lo que necesita el negocio y lo que necesita las personas y lo que hemos visto nosotros muchos clientes ahora es que lo que necesitan es certeza si bien no les vamos a poder dar certeza de lo que va a ocurrir es importante que nosotros tengamos muy claro a ver hay cosas que no están bajo nuestro control por ejemplo no está bajo nuestro control el número de contagios no está bajo nuestro control la reacción de los gobiernos ante la situación eso no lo podemos controlar tampoco podemos controlar digamos el flujo de información que existe en redes sociales que existe en algunos medios tampoco podemos controlar digamos la información que nos llega dentro de la organización de diferentes fuentes esa parte es complicada ¿qué sí podemos controlar? lo que podemos controlar es la información oficial que la organización filtra a los empleados lo que sí podemos controlar es estar cerca de la gente lo que sí podemos controlar es estar uno a uno con nuestros subordinados habilitar los canales de comunicación crear espacios para que la gente comparta cómo se siente y lo que nos decía Gustavo es si vemos esto como una pirámide pues no podemos estar en la parte de arriba sino le decimos a la gente exactamente qué va a pasar con su trabajo y seguramente muchos de ustedes están ahorita pensando bueno es que nosotros tampoco lo sabemos y ahí es justamente donde queremos centrarnos nosotros tenemos que nuestra recomendación como firma siempre es la mejor forma de predecir el futuro es crearlo es decir no esperar a ver qué pasa o a ver qué ocurre tenemos que tomar decisiones y empezar a poner sobre la mesa los acuerdos subir a la mesa sindicatos trabajadores líderes de la organización y empezar conjuntamente a determinar cuáles son las acciones que tenemos que seguir y a partir de eso filtrar la comunicación intencionada adecuada que vamos a ver un poquito más adelante adelante Gustavo muy bien pues aquí en esta parte quisiera ahora Marco que nos platicas pues bueno cómo se ve esto ya en en la escalada digamos de la montaña en la siguiente en la siguiente en la siguiente lámina correcto digamos un poco nosotros lo que decimos es las organizaciones tienen que pasar del shock a la expansión si ya hemos escuchado mucho que las crisis es un riesgo más una oportunidad y que tenemos la capacidad de reinventarnos es cierto pero lo tenemos que hacer de una manera ordenada y para nosotros es como si fuéramos pasando por cuatro grandes peldaños el primero es muy claro necesitamos asegurar la sobrevivencia de los negocios y eso tiene que ver principalmente con asegurar la continuidad operativa rápidamente enfocarnos en la salud de los empleados mantener el contacto con los clientes asegurar los indicadores de trabajo que tenemos información para poder trabajar y esto lo tenemos que hacer en dos contextos la parte individual que necesita la gente certeza y que necesita la organización eficiencia y que los indicadores se mantienen el siguiente bloque le llamamos de conexión que es enfocarnos en el next en lo que sigue que tiene que ver con fortalecer aprovechar este espacio para fortalecer el sentido de pertenencia y de afinidad vincularse significativamente con la gente y un concepto que a mí me gusta mucho que Gustavo un poco más adelante nos va a platicar es el sentido del propósito en estas crisis y en estos momentos es donde se pone a prueba la fortaleza de nuestro propósito como organizaciones y como individuos es el momento que debemos aprovechar para poder conectar con la gente y el propósito de nuestras organizaciones y de nosotros personalmente siempre lo encontramos en el sentido de contribución es decir sabemos que México es un país emocional por naturaleza y que en las peores crisis es donde saca siempre los aspectos de solidaridad y de conexión con la gente de igual forma nosotros creemos que las organizaciones en los momentos de crisis tiene que tiene que conectarse con otros individuos y pudieran en algún momento agregar este sentido de contribución hacia otras personas ¿sí? alrededor de colaboradores proveedores consumidores finales etcétera y finalmente llegar a la parte de prosperidad y de expansión que significa en cómo vamos a rehacer nuestro negocio cómo vamos a reinventarnos cómo nos vamos a mover hacia el canal digital y ahorita en un momento más nos vamos a meter de lleno esta parte porque lo que queremos darles a ustedes es primero que nada dos herramientas una es como un mapita para ver cómo nos movemos de un lado a otro y cuáles son los ejes que podemos mover y la otra queremos también poner a su servicio una herramienta de autodiagnóstico que la firma ha creado para poder entrar en estos puntos ¿sí? vamos a la siguiente por favor ¿sí? este yo creo que podemos ir a la a la siguiente lámina porque esa es muy muy parecida y esta es una interacción que tenemos con ustedes aquí lo que quisiéramos es preguntarles si ustedes ya en su organización digamos se juntaron los líderes de las diferentes áreas los líderes del negocio para para crear un plan para movernos hacia la nueva normalidad es decir tenemos claramente hacia dónde nos tenemos que mover cuáles son los canales que tenemos que ajustar nuestras capacidades y cómo vamos a ir reaccionando para construir nuestro nuevo propósito y aquí tenemos tres opciones en esta pregunta la primera es no estamos enfocados en lograr la estabilidad de nuestra operación es decir estamos resguardados resistiendo un poquito el que pase todo esto para continuar en el modelo de negocio que hemos estado siempre B parcialmente estamos iniciando evaluar algunas opciones o C si tenemos claro cómo nos vamos a reinventar y cómo contamos con un plan claro para implementar en el futuro entonces les quisiéramos pedir si pueden colaborar con nosotros y participar y bueno aquí ya tenemos algunas respuestas donde nos dicen que parcialmente ya se ha iniciado a valor opciones para cómo ajustar el modelo de negocio y todavía hay una pequeña parte que dice que está enfocada en la operación y también una pequeña parte que está en un plan claro para implementar lo que nos dice es que la mayoría de ustedes estamos digamos en ese periodo de transición y aquí en estos periodos es justamente donde algo que nos ayuda muchísimo a salir adelante es el poder del propósito y ahí Gus no sé si nos nos puedes ampliar por favor el concepto de propósito de la fuerza del propósito en las organizaciones claro que sí el propósito es el por qué es que estamos aquí y lo interesante de este concepto es el por qué cuál es la razón de ser de la compañía y cuál es la razón de ser y cuál es el propósito personal que tenemos y cuando ambos propósitos coinciden es cuando existe una una mayor fuerza por ejemplo ahorita oye pues cuál es el propósito de la compañía pues bueno por el momento es pues resguardar la seguridad de sus empleados de sus clientes y pues conservar el negocio para sus accionistas y bueno y las personas pues también ahorita tienen un propósito que es principalmente mantener la seguridad de sus familias y la personal pues oye pues estoy confinado en mi casa estoy resguardado esto tiene ciertos retos pero bueno es por un bien mejor es por algo que en el futuro estaremos pues gozando todos y de ese y de ese qué es que se desprende el cómo y el qué entonces si yo tengo claro y comienzo mis explicaciones con el con el guay con el por qué es más fácil abordar el cómo y el qué que si lo hacemos al revés oye pues yo soy una compañía que tiene que generar ingresos y que produce alimentos pues bueno desde ahí es más difícil encontrarle un sentido y una pertenencia durante esta situación es más importante oye pues yo me dedico pues a generar un mejor entorno de negocios que es el propósito del guay y que ese mejor entorno de negocios tenemos un mejor entorno para nuestros empleados un mejor entorno para nuestros clientes y para nuestros accionistas entonces pues bueno este básicamente esa es la la idea sí pues nada más quería complementar que al final cuando decías el qué y si decimos vendemos cajas de cartón pues probablemente muchas compañías vendan cajas de cartón cuando partimos del por qué o del propósito como lo dices es que somos únicos y entonces empezamos a hacer estas conexiones tanto con con nuestros clientes como nuestros colaboradores es aquí donde decía Marco que es la unión que veíamos hace rato buscar el propósito tanto de la compañía y que se alinee a los por qué de las personas ya es un paso súper importante para poder enfrentar juntos esta crisis no podemos ir pensando en expansiones o en joint ventures cuando nuestros empleados pueden estar así que mordiendo las uñas por el día a día de la comida entonces tenemos que ir en conjunto que este propósito vaya construyendo y caminando por toda la pirámide para que pues podamos atacarlo en conjunto colaborador empleados compañía todos juntos en ese sentido quisiera mencionar algunos ejemplos porque bueno este propósito es realmente inspirador hay compañías aquí en México que se dedican a la producción de cerveza y en siete días solamente en siete días transformaron una línea para en vez de producir cerveza producir gel gel antibacterial otra otro espacio también aquí de la Ciudad de México enorme hecho para eventos pues también está siendo transformado para ser hospital en España una empresa dedicada a automotriz utilizó una línea que se dedica al ensamble del motor de los de los limpiabrisas y con esto cambiaron en siete días también cambiaron la línea para hacer ventiladores precisamente para esta para esta emergencia entonces esto hace que pues bueno la la cultura de una compañía pues pueda ser muy flexible puede hacer que la compañía sea flexible que sea ágil y que pueda responder a un propósito aún más elevado que hacer negocio que inclusive que sus mismas personas a trascender en la sociedad con un impacto totalmente de acuerdo sí adelante Montse perdón digo aquí Liliana nos estaba comentando que en realidad este propósito es muy profundo y la verdad que sí es otro ahora sí que tema de otra plática mucho más grande porque es precisamente lo que queremos llegar a la profundidad de lo que es el propósito como personas y como compañías entonces es donde tenemos que empezar a trabajar realmente en los valores en las raíces en lo que te motiva y contesta la pregunta el por qué estás haciendo las cosas o por qué te levantas todos los días sí pues es muy profundo el tema sí totalmente y esa es justamente la recomendación nosotros como firma creemos profundamente en el poder del propósito en las organizaciones porque eso es lo que alinea a los líderes eso es lo que motiva a la gente y claramente estamos en un momento de reinvención y cuando son momentos de reinvención digo por hacer un paréntesis muy rápido las compañías nosotros ubicamos tres grandes momentos de crecimiento uno cuando están iniciando están buscando el patrón de éxito y donde es importante digamos encontrarlo rápido porque la energía de la gente es finita una vez que las compañías encuentran el patrón de éxito se dedican a reproducirlo y es el momento en que las compañías entran a estándares procedimientos normatividad porque ya encontraron el patrón de éxito y viene un crecimiento acelerado y después de ese momento viene un periodo de reinvención donde el contexto está cambiando y donde la gente se tiene que y las compañías se tienen que reinventar rápidamente y es justamente ahí donde el sentido del propósito es el que canaliza nuevamente la energía de la gente ya lo comentó Gustavo si nosotros pensamos que el propósito de nuestra organización es generar dinero pues eso eso es tanto como decir que los seres humanos existimos para respirar o para comer la generación de dinero es una forma o es una consecuencia de hacer realidad nuestro propósito y es el momento en el que tenemos que revisitar a nosotros les quisiéramos digamos independientemente de haciendo alusión a la pregunta que acabamos de hacer hace un momento de dónde estaban si ya tenían un plan o no a nosotros nos gustaría proveerles a ustedes con un mapa este mapa para nosotros nos ha ayudado mucho a poder asesorar a nuestros clientes acerca de cómo se tienen que mover durante este periodo de crisis y para reencontrar este propósito y dirigirse hacia el niño normal este mapa consiste en dos grandes ejes un eje el eje vertical que tenemos aquí es de exposición es decir qué tan expuesta está tu compañía o tu organización ante el tema del contagio por ejemplo si estás la parte de arriba es la parte baja y la parte de abajo donde está el grupo 1 es donde estás en una alta exposición por ejemplo la industria restaurantera la industria hotelera claramente está en un grado de exposición muy alto ¿por qué? pues porque fueron de las industrias que los gobiernos decretaron como industrias no esenciales y que claramente tienen un grado de exposición muy alto y ese es uno de los ejes que tenemos que estar viendo por ejemplo una empresa de servicios por ejemplo que tenga su cadena de abasto en la parte digital pues claramente su nivel de exposición es más bajo pero no es suficiente nada más para ver cómo nos pega a cada quien el otro eje es el eje vertical el eje horizontal perdón que tiene que ver con nuestra capacidad para mitigar el impacto y esta capacidad para mitigar el impacto tiene que ver con cuál es la capacidad de nuestra propia organización para responder nuestras políticas son ágiles nuestro liderazgo toma decisiones de manera ágil tenemos una comunicación constante nuestra cultura es flexible y aquí un poco lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en dónde estamos si estamos en el grupo 1 necesitamos acción inmediata rápidamente que no pasen más de tres días para revisar cuál es el enfoque que tenemos que hacer si estamos en el grupo 2 donde tenemos una exposición más baja también requerimos una revisión de inmediato pero también podemos movernos un poquito o tenemos un poquito más de holgura para mover nuestra capacidad para mitigar el impacto si estamos del lado derecho de este mapa en nuestra capacidad y nosotros tenemos una compañía flexible un liderazgo cercano a la gente modelos de comunicación adecuados pues independientemente de dónde esté nuestro grado de exposición podemos enfrentar acciones mucho más rápido en pocas palabras ustedes no van a poder nosotros no vamos a poder hacer mucho por mover necesariamente el eje vertical a menos que movamos nuestros modelos de operación eso sí puede cambiar nuestro grado de exposición un ejemplo tenemos un cliente que es una cadena de restaurantes muy grande y que claramente está en la fase de grupo 1 cuando empezó toda esta pandemia empezaron a identificar sus grupos vulnerables empezaron a pensar en cuál podría ser un modelo y lo que hicieron fue rápidamente tratar de generar alianzas y fortalecer el canal digital ¿para qué? para que su grado de exposición fuera más bajo y aunque tuvieran que hacer un cierre a los clientes digamos ellos ya desde el principio estaban empezando a moverse hacia el canal digital que les daba un nivel de exposición más bajo ¿por qué lo pudieron hacer? porque tenían una capacidad para mitigar el impacto alto también tenemos otros ejemplos que desafortunadamente no han funcionado tan bien algunos clientes o algunas compañías que ante la crisis lo primero que decidieron es vamos a asegurar el tema de flujo financiero y empezaron de inmediato a pensar en el recorte de talento y muy probablemente ese recorte de talento los hizo reducir incluso su capacidad para mitigar el impacto entonces vamos a la siguiente lámina por ahí tenemos algunos ejemplos también de cómo se perdón Marco sí Gustavo aquí un comentario y bueno tomando como base también una de las preguntas que nos hicieron están integrando también la variable de tiempo dentro de este cuadrante como un eje Z pero lo que yo comentaría es un poco alineado a la que tú decías Marco en que bueno la capacidad para mitigar el impacto está dada pues por el talento y por la cultura que hay en nuestra organización esa es como la primera la primera fase la hora pero en el next es donde podemos empezar a pensar en la parte de modificar nuestro modelo de negocio para no estar tan expuesto como oye pues vamos a habilitar el canal digital o oye o como podemos hacer algunas alianzas con otros negocios y tener una organización más líquida pues bueno esa es también digamos la siguiente ola son como diferentes horizontes de tiempo primero reaccionamos y después ya con un poco más de tiempo tomamos una decisión y respondemos a esta situación si totalmente y aquí también hay que considerar que el tiempo no solamente es en función de nosotros como le damos el timing también necesitamos entender un poco cómo se mueve nuestro contexto nosotros en la firma hemos anticipado que hay algunos sectores que se van a recuperar antes que otros por ejemplo sabemos que el sector o digamos anticipamos a través de de manera global que el sector de consumibles electrónicos teléfonos computadoras conectividad va a ser uno de los sectores que más rápido se va a recuperar mientras que otros por ejemplo como el sector automotriz probablemente tarde un poco más ¿por qué? pues porque durante muchos años el sector automotriz digamos se movió mucho hacia la parte de eficiencia y sabemos que la producción just in time pues hace que que la efectividad de la de la industria automotriz esté determinada por la cadena completa así que si lo primero que se vio interrumpido fueron justamente las cadenas de proveeduría claramente el sector automotriz fue uno de los más impactados y su recuperación si bien ya estaba en un problema que ya venía arrastrando desde hace algunos años pues claramente va a ser mucho más complicado aquí el llamado a la acción para ustedes en sus organizaciones es a no quedarse estáticos en el grado de exposición hay que moverlos hay que movernos pareciera ser que la salida hacia los canales digitales es 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 una ruta segura que la mayoría de las compañías están tomando y hacia donde nos tenemos que mover eso es claro pero también lo que nos decía Gustavo de Montserrat cómo creamos alianzas con otras compañías para poder establecer una cadena de proveeduría más ágil pero cómo vamos a poder mover ese eje ese eje vertical y por supuesto movernos en este eje Z que nos proponen del tema del tiempo principalmente moviendo nuestra capacidad para mitigar impacto nuestro grado de exposición no necesariamente vamos a tener el control podemos incidir pero no necesariamente podemos tener el control pero el eje horizontal sí tiene que ver con nuestra capacidad para mitigar impacto y aquí vale la pena mucho empezar a pensar en cuál es la siguiente acción que viene en nuestra crisis es decir en las próximas semanas si nos preguntaran en qué se tienen que enfocar se tienen que enfocar en el regreso y la reubicación si bien no estábamos listos para enfrentar la crisis hoy no podemos no estar listos para el regreso y para esto me gustaría invitar a mi colega y amiga Melisa Martínez para que nos platique un poco de cómo estamos planteando este regreso si vamos a las siguientes láminas por favor adelante Melisa gracias Marco bueno pues dando continuidad a las empresas en situaciones de crisis es importante entender que dependiendo de la etapa ya siendo ahora siguiente o más allá es importante hacer una suerte de preguntas para trazar la respuesta y ya lo mencionaban anteriormente en el marco de la hora se trata de mantener la operación y los niveles de servicios y asegurar en todo momento la seguridad y salud de los colaboradores y en este sentido hemos visto acciones inmediatas que han implicado las organizaciones como la aplicación de protocolos de cuarentena para operaciones y viajes o habilitando herramientas de trabajo remoto y desde las operaciones planes de continuidad de negocio para áreas esenciales en la fase denominada como siguiente estamos en un periodo de estabilización que es mucho menos reactivo donde podemos alinear nuestros equipos con base en nuevas necesidades de negocio podemos restablecer el VAO tomando en cuenta cambios derivados de la nueva realidad sanitaria y simplificar procesos o procedimientos o incluso diseñar nuevos de acuerdo a las necesidades finalmente en el más allá como ya lo mencionaban antes podemos enfocarnos en transformar y adoptar desarrollar y fortalecer una cultura de flexibilidad desde el trabajo en casa y modelos de colaboración virtuales así como repensar nuestros modelos operativos y modernizar los planes de continuidad de negocio en la parte derecha del slide podemos ver como cada uno de estos elementos convergen para dar respuesta a la nueva normalidad y preparar nuestro regreso y en este sentido vemos la nueva normalidad bajo un nuevo modelo de colaboración remoto donde el aprendizaje y el empoderamiento y las operaciones ahora van a tener un marco digital y vemos modelos de colaboración mucho más flexibles sustentados en una experiencia de colaboración virtual y yo creo que aquí también es un poco la convergencia de todo lo que hemos platicado si al final de cuentas nos dimos más bien nos dimos cuenta de que el shock de la información nos empujó y nos forzó a hacer ciertas cosas el trabajo remoto ya es un business as usual para nosotros ya vemos que lo podemos hacer y que está funcionando porque no hay de otra entonces creemos que para lo que sigue esto va a mantenerse las organizaciones van a empezar a replantearse si realmente necesitan espacios físicos tan grandes o tan sofisticados cuando ya vieron y probaron que parte de su operación puede estar en casa trabajando entonces yo creo que en esta continuidad a la normalidad va a ser súper importante o sea va a ser constante el trabajo remoto que antes todavía había mucha resistencia y para sumar perdón para sumar a eso Monse pues también se ponen a prueba y bueno se desarrollan muchas lecciones aprendidas ya mencionabas home office también habilitar el canal digital pero sabes también que las soluciones de bienestar para los empleados y también como hablamos hace rato se pone a prueba el propósito de la compañía y el propósito de las personas y aquí quisiera mencionar también el caso de un cliente que se está también preparando para el regreso es un grupo empresarial que tiene cinco diferentes divisiones algunas son pues digamos actividades esenciales y otras no esenciales y tiene diferentes poblaciones y bueno nos pidieron ayuda por medio de una aplicación que tenemos para el seguimiento al bienestar de los empleados pues estamos pues dando con ellos un seguimiento al estado que tienen los empleados en los diferentes negocios que tiene pues para poder ir regresando paulativamente según también las cuestiones si es un negocio esencial o no en ese sentido a ver nosotros anticipamos que el nuevo normal la nueva normalidad también va a traer muchos cambios en los hábitos de consumo vamos estamos viendo que va a haber muchísimo más conciencia por lo cual nuestros productos y servicios tendrán que ser mucho más diferenciados claramente el tema del canal en línea va a ser creemos de verdad que el negocio digital va a crecer muchísimo el tema de multicanalidad cada vez vamos a ver más frecuente digamos que la persona que te trae el agua también te puede traer el pan y también te puede traer el súper etcétera a esto le llamamos todo el tema de multicanalidad y algo bien importante nosotros estamos viendo el renacimiento de la resiliencia como parte de la cultura más preventiva proactiva y ágil de las organizaciones la resiliencia es la capacidad de un individuo de una organización para recuperarse del fracaso o para adaptarse a las nuevas condiciones digamos con un nivel de energía que le permita seguir performando de una manera sobresaliente y aquí nosotros creemos firmemente que la resiliencia va a ser una competencia en las organizaciones que va a hacer la diferencia totalmente en la forma en la que crezcan y compitan y no solamente digamos estos cambios los vemos en las organizaciones también en el mercado llegamos a la siguiente página podemos ver algunas de las cosas que cada vez van a ser más normales vamos a ver muchísimo por ejemplo que en el tema de los restaurantes y de los lugares va a ser normal que nos tomen la temperatura antes de entrar va a ser normal que veamos vuelos que no van llenos va a ser normal que vayamos al cine y que tengamos que las salas no estén llenas lo cual nos plantea diferentes retos en nuestras organizaciones para ver cómo generamos experiencias diferenciadas vamos a ver por ejemplo que algunas compañías perdón que algunos sectores que no necesariamente han sido favorecidos por la naturaleza del mercado por ejemplo la cultura del ahorro la cultura de prevención la compra de seguros algunos de los clientes que estábamos viendo de la industria de seguros están anticipando un incremento importante en la conciencia de la gente y la generación del hábito del ahorro y de la compra de pólizas de seguro entonces vamos a ver muchísimo más cada vez el tema de la trazabilidad de la gente lo comentaba ahorita ahorita Gustavo algunas compañías que nos han pedido entonces en la firma desarrollamos una aplicación que nos permite estar en contacto con la gente y a través de un cuestionario identificar cómo es el estado de salud de la gente y a partir de ahí pues guiarlos pero sobre todo también tener trazabilidad con quienes han hablado con quienes han tenido alguna interacción esto con el fin de crear cercos sanitarios rápidos y ágiles para poder generar esquemas de aislamiento y evitar lo que les comentaba hace un rato una posibilidad de brote ahora que regresemos es algo que decía Melisa claramente vamos a tener gente que va a tener nuevamente incertidumbre porque vamos a regresar a trabajar yo no sé mi compañero cómo está yo no sé si la persona con quien estamos en una junta a un proveedor que reciba rápidamente cuál es el estado de salud de la gente muy probablemente esto va a ser escalonado y lo mejor que podemos hacer aquí es estar listos para eso y no solamente listos para los espacios físicos y cómo los vamos a configurar sino también para contestar a la gente y darle esa tranquilidad por eso esta aplicación que comentaba Gustavo hace un momento lo que hace es que pues genera una trazabilidad de dónde ha estado la gente con quién ha estado en contacto si ha tenido algún viaje o si tiene próximamente un viaje y esto les permite a los líderes de sus organizaciones tomar decisiones al respecto y por supuesto prepararnos en el alistamiento de este cambio si vamos a la siguiente lámina nos gustaría mostrarles a ustedes un poquito cuál es el rol que vemos de la gente de capital humano el nuevo rol del CHRO que necesita desde nuestro punto de vista hoy más que nunca se vuelve un rol muy estratégico porque lo que tiene que hacer es crear digamos una planificación de diferentes escenarios y la planeación de la fuerza de trabajo se vuelve crítica entonces ¿qué tiene que asegurar para nosotros tres cosas? Necesita brindar a la organización agilidad a través de la revisión de políticas procedimientos el empoderamiento de la fuerza de trabajo y la capacidad de responder de una manera ágil no es el momento de establecer la política de hacer caso al proceso es momento de desafiar la política es momento de cuestionar el proceso y de rápidamente cambiarlos y empoderar los niveles de decisión de la gente es momento también como punto dos de tener claridad en las respuestas y certeza en la información que le manejamos a la gente si no le podemos decir a la gente qué es lo que va a pasar al menos digámosle cuándo le podemos decir cuándo vamos a tener esa información y cómo va a estar el ciclo de comunicación ¿sí? perdón aquí también iba a decir que uno de los temas que nosotros como firma hemos vivido también respecto a la comunicación es obviamente la transparencia y la frecuencia entonces esto como a veces no sabemos qué va a pasar pasado mañana si podemos decir pasado mañana espérenos pero por lo menos la gente se siente cercana se siente conectada y la frecuencia lo que te permite es estar pues con ese sentido o sensibilidad con las personas de que sabemos que no sé qué está pasando pero que estamos preocupados por ellos y que mantenemos la comunicación transparente y muy frecuente y finalmente confianza ¿sí? que la confianza en la organización se da justamente siendo transparentes en nuestro propósito y dándole la certeza a la gente que estamos tomando decisiones bien fundamentadas digamos sin dejarnos llevar por el pánico y la crisis entonces también una de las cosas que estamos nosotros promoviendo es que las organizaciones se evalúen a sí mismas tengan de alguna manera certeza de cómo de qué tan listos están y para esto nos gustaría presentarles una herramienta que hemos diseñado en la firma y que por supuesto vamos a la siguiente lámina por favor y que por supuesto tiene que ver con cómo ustedes mismos se pueden auto-evaluar les vamos a poner un video aquí que describe un poquito la herramienta y luego les vamos a dar el link para que se auto-evalúen ya adelante corre video por favor en el video igual Mel si quieres poner como el sonido de tu computadora se escucha luego viene no verdad perdimos la música bueno tenemos la música pero imagínense una música muy bonita que va a acompañar estos mensajes este la intención un poquito es de este video justamente es darles por dónde empezar cómo le hacemos cuál puede ser un buen punto de partida y para nosotros el mejor punto de partida es la creación de conciencia esto que en inglés se denomina mucho ese awareness ese sentido de alerta y aquí creemos que ustedes dentro de sus organizaciones pueden detonar ese sentido de alerta con esta auto-evaluación es una herramienta que nosotros decidimos ponerla es el conjunto de varias herramientas que ya teníamos las pusimos juntos y lo estamos poniendo a disposición de todos completamente gratis está en línea para que ustedes puedan auto-evaluarse y esta herramienta la pueden encontrar en este link en https doble diagonal ey.business y en medio latam.com ustedes pueden entrar a esta liga auto-evaluarse al día de hoy tenemos ya cerca de 800 empresas bueno mejor dicho personas dentro de empresas que se han auto-evaluado y que les permiten les arroja un diagnóstico en nueve grandes dimensiones para poder contestar qué tan listos están ustedes desde punto de cadena de suministro desde el tema de planeación de la fuerza de trabajo el tema de riesgos el tema de flexibilidad de la organización y si ustedes lo deciden después de esto ustedes pueden contactar a algún profesional de la firma que les pueda ayudar a interpretar sus resultados esto lo estamos haciendo completamente gratis es un poco parte de nuestro sentido también de propósito y de contribución a nuestras comunidades a nivel latinoamérica en donde pues queremos apoyar a las empresas a que juntos pues vayamos construyendo esta recuperación tenemos dos dos este ah ya está la vida bien esta esta liga va a estar al aire por los siguientes meses les recomendamos que se auto evalúen y ustedes puedan esto les permite tomar algunas decisiones y pues por nuestra parte no nos queda más que digamos como para concluir un poquito vamos a la siguiente la siguiente lámina nuestra gran conclusión de esto es nosotros sabemos que esta esta pandemia esta crisis nos llegó de repente no estábamos listos no estábamos listos completamente no podemos no estar listos para reinventarnos y este momento de guardarnos no es lo mismo guardarnos para aguantar a que pase el huracán y después salir hacer lo mismo que veníamos haciendo tratando de hacerlo siempre mejor y más rentables este es un enfoque o la otra es que podemos guardarnos un poquito para reinventarnos entonces lo que nosotros les invitamos es que vean más allá del tema del COVID y que y un poco a que tomen la decisión si ustedes van a permanecer digamos estáticos o digamos se van un poquito a desdoblar y van a aprovechar este espacio para reinventarse y salir al mercado con mucho más ganas nosotros particularmente creemos que México particularmente es un país que siempre ha salido adelante de las crisis y que hemos aprendido mucho de ellas pero probablemente lo que más hemos aprendido es a a ser resilientes a lo mejor no éramos tan conscientes de este concepto pero claramente estamos seguros que vamos a poder salir y esperamos que tengamos muchísimas interacciones más con ustedes también le agradezco aquí a mis compañeros Gustavo Montserrat y a Melisa el que estén aquí y pues invitarlos a los siguientes webinars les vamos a enviar esta presentación y también si gustan enviarnos sus preguntas y de verdad les invitamos a que se autovalúen y justo nos preguntaban de dónde pueden conseguir los videos y el material les compartiremos el pdf de todo esto y ahí pueden ver la liga y seguramente una conexión al video sí el link podemos regresar a la página donde está el link por favor para que lo puedan lo puedan ver nos están preguntando también aquí aquí está lo que nos alcanza a ver aquí si le damos una hacia atrás me parece que estaba el link pero básicamente es http es doble diagonal punto ey punto latam y un medio punto com ahí es donde ustedes pueden pueden encontrar esta autovaluación y pues les deseamos a todos que tengan un excelente día hacemos votos para que ustedes y sus familias estén bien y pues nos vemos en un próximo webinar a nombre de la firma les agradecemos muchísimo su participación buenas tardes a todos gracias gracias hasta luego buen día gracias